Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? Este es un nuevo encuentro de Corrientes Coembotá. La producción de Corrientes Centro y el Norte Argentino está siempre en Corrientes Coembotá. Por eso siempre es mucho más. Ahora lo invitamos a compartir este programa y hablamos de Brangus y hablamos de la producción del Norte Argentino. Esto es Corrientes Coembotá, que siempre es mucho más. Música 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 Mauricio Gropo, bienvenido a Corrientes Coembotá, Canal Rural. Bueno, ya se realizó la nueva asamblea con cambio de autoridades y hoy tenemos al flamante presidente de la Asociación Brangus Argentina. ¿Qué nos dejó el año Brangus con todo este acontecimiento mundial que tuvimos en este 2023? Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Aclaro que también este asado de fin de año es un agasajo para todos los periodistas, así que eso para nosotros nos da mucho gusto que nos acompañen. Fue un año muy bueno desde el punto de vista de que tuvimos el mundial de la raza hace este año se hizo en Argentina, nos tocó a nosotros y cuando arrancaba el año, pintaba muy complejo, muy difícil y fue así y más allá de eso, este gran equipo que somos la Brangus, lo sacó adelante, hicimos un mundial que va a quedar en la historia sin dudas, porque fue muy sobresaliente en un montón de puntos, eso fue en el mes de abril, así que arrancamos el año de esa manera, más allá de las complejidades, como dije recién, hicimos más de 3.000 kilómetros, visitamos 4 provincias, hicimos una exposición en el predio de la Rural de Corrientes con 550 animales en la pista, nos visitaron de 18 países, más de 1.500 participantes en el congreso, la verdad que eso fue buenísimo y creo que ese fue el punto más destacado del año y bueno, me toca la leve tarea de tratar de hacer algo parecido el año que viene, obviamente que el año del mundial ya pasó, es dar vuelta a la página, pero no, yendo en sí, la asociación está en un buen momento, es un desafío enorme, tener que presidirla en este momento, porque hay que mantener este camino exitoso y bueno, vamos a trabajar, yo soy una partecita de un gran equipo, más allá de la comisión directiva, el staff, el cuerpo de inspectores, los jóvenes Brangus, muchos colaboradores que también aportan los estudios de afuera, la verdad que está bueno el equipo, así que vamos a seguir por esa senda. ¿Cómo te sentís para todo lo que se viene en este año 2024? Y bueno, la parte climática es como comenzó ese cambio, hay algunas zonas que ya mejoró mucho, otras que todavía le falta, esperemos que al final del verano podamos decir que todas las regiones ganaderas del país están acomodadas de lluvia, desde el punto de vista de política y de futuro de la actividad, creo que las políticas pueden ser más favorables a lo que venían siendo y también tenemos una realidad de mercado, diría que con toda la liquidación que tuvimos este año, de vientres y producto de la sequía misma, pero hay una liquidación muy fuerte, una baja de la stock, eso se va a ver repercutido en tener menos cantidad de terneros el año que viene, entonces creemos que puede ser un mercado un poquito más activo desde ese punto de vista y también esos menos terneros como el año que viene van a ser menos novillos para más adelante, entonces eso creo que va a hacer que la actividad pegue un repunte. Bueno, ¿qué esperamos de este año Brangus, Mauricio? Este año fue un año complejo, creo que en muchas de las explotaciones ganaderas, si saliste pardas, tenés que celebrar, porque en algunos casos se ha perdido, si vamos a analizar la situación patrimonial, seguramente algo de liquidación de la stock hubo, entonces tenés un poco menos de capital, o sea que fue un año duro, pero en eso y puntualmente voy a hablar de lo que es la genética, porque nosotros somos productores de genética, si vos te ponés a ver cómo está hoy la ganadería argentina versus nuestros competidores, digo, llamar Mercosur, Sudamérica o el resto del mundo, estamos muy bien parados, entonces quiere decir que nunca le aflojamos más allá de las políticas, del clima adverso y todo eso. ¿Cómo se viene preparando Brangus para exposiciones, remates? Sí, fíjate que este año que pasó, y apuntamos a que el año que viene sean algunas más, tuvimos 25 exposiciones, ya tenemos una en proyecto nueva, tuvimos 101 remates auspiciados, o sea, pasamos la barrera de los 100, eso es muy importante y con muy buenos resultados económicos más allá del año, porque eso hay que tenerlo en cuenta, cuando uno analizaba los resultados económicos veía que estaban, no acompañaron a la inflación, pero sí a lo que era el mercado en sí, porque todos, digamos, los remates pasaron, los animales se vendieron y cuando arrancábamos el año teníamos una incertidumbre que no sabíamos cómo iba a ser, entonces creo que se pudo pasar el año y esperemos que el 2024 sea mucho mejor. Santiago Wolstein, bienvenido a Corrientes con Botá, a Canal Rural, un hombre de Brangus, pero un hombre joven, un hombre que continúa con la trayectoria, con todo lo que es el amor hacia la raza Brangus. Es un gusto ser entrevistado por vos, sí, la verdad que muy contento, orgulloso y con muchas ganas de seguir trabajando, que es lo que más necesitamos de la Brangus, gente que trabaje, que dedique su tiempo, tenemos la suerte de estar viviendo una época de un gran crecimiento, digo, a mí me toca particularmente esa suerte, yo integro la directiva hace dos años y desde que llegué y en realidad desde mucho antes, la raza no para de crecer, por lo cual nos toca administrar de alguna forma ese incremento permanente de cantidades de inspecciones de animales en exposiciones, por lo cual estamos muy contentos, pero a la vez tenemos que estar muy atentos a todos los desafíos que se presentan para estar a tiro de todo ese crecimiento, así que sí, contentos. ¿Y cuáles son los planes para este 2024, aunque ya está todo programado? Bueno, es muy amplio, como para resumirlo en pocos minutos, pero lo que te diría es que vos imaginate que cuando se renuevan algunas autoridades, es cierto que este año hay una renovación importante porque hay varios cambios, pero hay una continuidad también, porque todos los que entramos ya venimos de alguna forma trabajando y por ahí el que no venía haciendo parte de la directiva ya estaba cerca, es toda gente que viene empujando desde abajo para ocupar un lugar de toma de decisión, porque se lo gana por su mérito, y a nosotros tenemos la verdad que muy lindos ejemplos para ver de lo que es dedicar tiempo y lo que es dedicar capacidad e inteligencia por la raza. Vos lo mencionabas a mi viejo, también al querido Martín García Fernández, bueno, Víctor Navajas que deja la presidencia, pero igualmente va a seguir con nosotros un tiempo más. Son todas personas que la verdad que admiramos y los que estamos ahora, aprendimos mucho de la mano de ellos, y en cuanto a plan te diría que es seguir, como te decía, administrando este crecimiento de la mejor manera posible, tenemos muchas exposiciones, la raza ya pasó este año los 100 remates, que es un número muy significativo, pensar que previo a la pandemia teníamos menos de 60, y bueno, la cantidad de criadores que no para aumentar, jornadas técnicas por todos lados, charlas, así que estando lo más cerca posible del criador en esta etapa y trabajando para que la raza crezca, esa es nuestra función principal. Gracias a vos y un saludo a toda tu audiencia. Víctor Navajas, bueno, un flamante que se va, un flamante, ya en este momento es presidente de la Asociación Brangus Argentina, una familia en la que vas a seguir compartiendo lazos, amistades, conocimientos, y todo lo que te ha dejado estos años de convivir y vivir con todas las familias que estuvieron dentro de la Asociación y algunos que siguen estando, ¿no? La naturaleza es cambio, renovación permanente, como hablábamos recién, un poco de nostalgia, como te decía, porque es un lugar que se ganó mi corazón, Labrangus es un grupo fantástico, aliviado, aliviado, porque es una carga, es una carga simbólica y como todos los directores son muchas horas de sacrificio del desarrollo profesional, del tiempo de la familia, del tiempo del ocio que uno consagra a este proyecto tan lindo que es el Brangus. Lo que decís al principio es fundamental, nosotros, como dijo más de uno, no estamos parados sobre hombros de gigantes que fueron los fundadores de Brangus, que hicieron los estatutos y crearon la cultura Brangus y supieron transmitir esa cultura hacia las siguientes generaciones, al igual que el paquete genético de la raza, del patrimonio genético que tiene nuestra raza, bueno, la parte cultural también se supo transmitir y estoy seguro que eso va a estar muy vigente en la renovación, que es una renovación grande, es una renovación de prácticamente media comisión directiva, se retiran directores clave, por ejemplo, Martín Goldstein, de expresidente, un tipo fuera de serie, un perfeccionista y, a ver, si hablamos de personas ocupadas y el tiempo que le dedicó, el tiempo, la energía, la inteligencia, es un aporte que no tiene, es invaluable. ¿Cómo avisarás este 2024 con esta Argentina que se viene, que estamos esperando, que estamos esperando resultados? Creo mucho en el emprendimiento, creo mucho en la responsabilidad individual de cada persona, creo que la base del desarrollo humano, del desarrollo como persona, de su manera más integral, se basa en la inversión y la inversión solamente viene cuando hay condiciones jurídicas y de esa manera lo primero que provoca es un aumento del ingreso de las personas, una mejora del poder adquisitivo real, eso es un hecho económico, es una ley económica y creo que en ese contexto, en ese entorno, es mucho más fácil que las personas se desarrollen integralmente, puedan dedicarse a su desarrollo profesional, a su desarrollo personal, espiritual, familiar, las artes, todo viene después de resolver la cuestión económica básica, que lo resuelve la previsibilidad, el contexto jurídico, estar del lado de los países libres y bueno, como se nota estoy optimista. Sé que van a venir tiempos difíciles porque los desajustes, las asimetrías son muy grandes, son muy grandes, es mucho tiempo de un paciente con morfina, digamos, retirarle la morfina, la morfina, acomodar el organismo va a ser doloroso, pero lo tenemos que hacer. Y ahora te pregunto algo, a ver, ¿qué me responde? ¿Te alejas de la familia Brangus? La familia, uno no puede renunciar a su familia, es una enorme familia, muy linda, desde criadores que ni siquiera vienen a la asamblea, a la reunión o hasta la gente que participa activamente en la directiva o en las comisiones de trabajo. Y ustedes, por supuesto. Muchas gracias. Martín Goltem, qué placer tenerte en Corrientes con Botá para Canal Rural. 33 años dedicando tu vida a lo que es Brangus en la trayectoria de la asociación, que son más de 40 años. Mirá, es una asociación rara, esto ocurrió hace pocos minutos, hoy tuvimos nuestra asamblea anual y en esa asamblea se conformó una nueva comisión directiva y yo, bueno, ya había propuesto dejar, no renovar, no es que me echaron, me fui por mis propios medios. Tengo 68 años, así que fueron 33 sin Brangus y 35 con Brangus. No sé, un montón de cosas, tengo que ordenarme un poco, pensar o no, o nada, dejarme llevar por los sentimientos. No me pongo melancólico, no me pone triste, me da una sensación de haber cumplido bastante bien con mis compromisos, mis obligaciones, creo que hice todo lo que pude. Me parece que dejo algunas cosas encaminadas para que los muchachos las sigan haciendo. Hay un gran equipo, hay nuevos presidentes, nuevos vices, entran 5 directores nuevos, gente joven. Creo que las cosas en Brangus están muy bien y que no importa a las personas demasiado. Nuestro producto es tan noble que resiste aún tener malos dirigentes como hemos sido algunos, porque la raza es muy noble. Y me voy contento y nada, esperando que los muchachos sean disruptivos, que no respeten mucho de lo que se hacía antes, que esto del legado y de hacerlo como decíamos nosotros, que hagan lo que ellos crean que tienen que hacer, que se dejen llevar por sus propias ideas, por su imaginación. Y nada, el último deseo para mí es que se enamoren de la Brangus como me enamoré yo. Yo me enamoré de la Brangus y de su gente. Que traten de sentir eso, que no lo vean como un trabajo, porque esto no es un trabajo, es un honor, es un honor ocuparse de algo que no es de uno, que es público, que es de muchos, y contribuir a eso, como lo hace un médico en un hospital, me parece que es algo que a mí por lo menos me llenó de satisfacción. Pura satisfacción, muchos amigos, algunos más, otros menos, y creo que ningún enemigo, creo. Yo no siento que haya ninguno por ahí, otros lo sienten. Yo siento que son todos amigos y ningún enemigo. Decidió irse, pero yo no creo que se vaya del todo. Siempre va a estar ahí, cerquita. Sí, no lo sé, creo que sí. No quiero pecar de modesto, de humilde en exceso. Creo que trabajé un montón, en muchas áreas. Terminé el año presidiendo el Congreso Mundial, que era lo que yo quería, un poco como broche de una carrera de 35 años. Pero bueno, no por repetido deja de ser cierto esto de que siempre es un equipo, que hubo mucha gente, y la verdad que hubo mucha gente. Y bueno, si yo fui un motorcito de este avión o de este barco, me alegro, que la gente esté contenta. Yo me voy contento y con esa sensación de haber cumplido con el deber, y con un montón de desafíos, porque tengo tantas ideas nuevas de cosas para hacer, que ahora tengo que ver cómo las encaro. Pero sí, vivirlo así, y bueno, desde ya he trabajado como coordinador de comunicación y de todo lo que es prensa, la Rural, los últimos, creo que 20 y pico de los 35, casi 30, mi contacto con ustedes, con la prensa, ha sido cotidiano, ha sido muy bueno. He cosechado amigos en la prensa por todos lados, acá en el interior, y eso también creo que es una cosa que me llevo y que no voy a perder. Creo que el lazo y los vínculos que uno tiene con los periodistas, aunque no esté más en esta tarea en Labrangus, no los voy a perder. Gracias a ustedes, gracias como siempre. Ingeniero Hernán Magas, flamante gerente de la Asociación Labrangus Argentina. ¿Cómo te va Hernán? Bueno, renovando autoridades en la asociación, se realizó una nueva asamblea, nuevo presidente, nuevos directivos, y por qué no mencionar a los jóvenes Brangus, que también vienen acompañando y fuerte a todas las familias Brangus. La verdad que anduvo muy bien, fue una agenda movidita a la tarde, porque en realidad arrancamos temprano con la votación de los jurados que se eligen para las exposiciones principales, como son Nacional, Palermo y Espobrá. Seguido a eso, hubo un tiempo dedicado a lo que fue la gestión de la asociación, los estados contables, balance, y proyectos como el plan de trabajo de futuro de la asociación. Ahí fue una presentación que estuvo a mi cargo, y de otra persona con la cual estamos trabajando, se llama Diego Pons, con quien estamos trabajando el plan de trabajo nacido como idea de nuestro querido Martín García Fernández. Allá por el 2021 gestó esa idea de decir, corrámonos un poco de nuestra vorágine diaria y pensemos el futuro. Entonces, eso fue el motivo por el cual se iniciaron estos caminos de explorar y de diagramar este proyecto del plan de trabajo. Y seguido a eso vino la asamblea, ahí hubo renovación de autoridades, como vos bien decís. Mauricio Gropo fue electo presidente para el periodo 23-24, 23-25, y también hubo renovación de autoridades, y seguido a eso, primera comisión directiva, distribución de cargos, y un mapeo rápido por lo que estuvo transitando cada comisión a lo largo del 2023. ¿Cómo te sentís para todo lo que se viene en este año 2024? ¿Y qué te dejó también el año 2023? Que con muchas movidas en todo lo que ha sido el mundo internacional, redundancia, ¿no? Mundo, porque fue mundial, y bueno, y todas las actividades que vienen realizando la gente que hace muchísimos años viene acompañando y amando a esta raza. Así es, la verdad que es un paso al costado que hacen con el espíritu de eso, de generar el recambio y que el hilo conductor se mantenga y se potencie con la mirada de los nuevos, de los nuevos que en realidad vienen ya también trabajando internamente, en las comisiones, y ya forman parte y le están dedicando tiempo, y sin duda que los que se retiran también es para sacarse el sombrero, porque personas que le han dedicado años, muchas horas a la asociación, horas hombro y de calidad, de calidad. La verdad que yo personalmente, como miembro del staff permanente de la asociación, junto con el equipo, tenemos con la directiva, que parte de la directiva saliente, un contacto permanente. La verdad que es de día a día, de vuelta a las horas que le dedican y que nos acompañan los coordinadores de comisión, en donde si bien la directiva es la usina de los proyectos y de los alineamientos, el staff forma parte de ese brazo ejecutor de esas directivas, y en el medio los coordinadores que están amortiguando y son nuestros referentes diarios. Así que a ellos la verdad que hay que sacarse el sombrero, porque el pack de horas que le dedican, por supuesto, dejan la vara muy alta para los que ingresan, en donde esperamos que esas horas estén todavía ahí, sin duda, y van a encontrar en nuestro staff, en el staff, ese acompañamiento permanente. Así que ese es el equipo Brangus. El equipo Brangus no es el staff solo, no es un coordinador, sino que es comisión directiva, integrante de la comisión, coordinadores, staff propiamente dicho, inspectores, proveedores, todos subidos a este proyecto que es, bueno, la asociación cumplió 45 años. Es infinito. Pasó un poquito desapercibido porque el mundial en abril era lo que estaba en la vidriera y los 45 años quedó ahí un poquito tapado, pero bueno, hoy parte de este encuentro es festejar eso. Y bueno, y por 45 años más. Chuchu, te encontramos también acá siempre en la familia Brangus, sobre todo en la familia ganadera, ¿no? Vos sos un hombre que cocina para la gente de campo. Así que se vienen renovaciones, cambios, incorporaciones. Contanos, Chuchu, que es un placer hablar contigo de todo lo que siempre preparás. Bueno, la verdad hay muchos remates, hay muchos remates. Lo que sí nos encontramos un poco quizás con un... No sé, tenemos que reprogramarnos muchas cosas para el año que viene porque nos encontramos... Hay dos puntos, o nos agrandamos con más personal o nos quedamos un poco en lo que estamos y tratamos de elegir lo que hacemos. Estamos ahí en una disyuntiva que lo vamos a resolver con mi señora en los próximos meses. Pero se espera buen año, ganadero. Ese, ese, ese. Gracias a ustedes. Un gusto. Adiós. Queridos amigos, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con mucho más Corrientes con Botata. Entonces, muchas gracias. Corrientes con Botata.